La comarca Cerro Margarita número 1 queda a 7 kilómetros del municipio de La Libertad Chontales y fue allí donde se dio por inaugurado el proyecto de electrificación que beneficia a 12 familias. Esto es uno de los programas sociales muy importantes para nuestro gobierno y aquí en nombre de la alcaldía municipal estamos entregando este proyecto ya que es mucho impacto, aquí tenemos una zona de mucha producción. Si lo hay gracias a Dios y a don Daniel Ortega y a Chayo Murillo y los de alcaldía pues que deportaron bien gracias a Dios. Ahorita estamos alegres pues porque tenemos la luz eléctrica. ¿Se sienten más seguros? Estamos más seguros ahora gracias a Dios porque es enfermedad, tenemos la luz. Autoridades municipales de La Libertad junto a los protagonistas dieron por inaugurado el proyecto de energía con un acto político. en restitución del derecho de las familias a vivir en bienestar, tranquilidad, desarrollo y seguridad. Tengo de aquí nací, tengo 32 años y tenemos como 20 años de ejecutar. Ahora que pues nuestro gobierno los ha ayudado y ver lo que somos pobres, él mira a la gente pobre y los ha ayudado. Pues yo creo que le pedimos a Dios de que lo tenga ahí bendecido, con salud a como nuestra compañera Rosario Murillo también y pues a los que los han promovido el proyecto de la energía eléctrica. Uh, 25 años de estar aquí, hasta ahora pues gracias a Dios y el gobierno que tenemos Luis le doy gracias a Dios. Las familias beneficiadas expresaron su contento y agradecimiento al presidente Daniel por llevarles la energía eléctrica y se comprometieron a cuidar el proyecto y hacer un uso racional. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Judelis López.